La Junta Directiva del Congreso Infantil 2013, presidida por Dani Saviera Costa del Departamento de Lloro, fue convocada a reunión al Congreso Nacional por medio de la oficina Vida Mejor, dirigida por la doctora Rina de Oliva, con el objetivo de conocer si las propuestas hechas el año anterior fueron tomadas en cuenta y en qué leyes se ven reflejadas. Con apoyo de las siete bancadas, hoy se va a aprobar ya para tratar de que compañeritos y compañeritas de ustedes que son molestados por algún otro niño o algún otro joven, porque tienen algún aspecto que según ellos se aprovechan de los niños, sean tratados ya sea con psicólogos o con medidas disciplinarias y va a ser una ley bien importante la que vamos a aprobar hoy en el Congreso. Muchos le dicen la ley del bullying, eso es en inglés, pero el nombre en español es la ley en contra del acoso escolar. La ley de uniforme único, escuelas abiertas y ley contra el acoso escolar son solo algunas de las leyes aprobadas, lo que significa un 90% de la satisfacción de los parlamentarios infantiles, resultado importante según la doctora de Oliva, porque ellos son electos en los gobiernos escolares, donde sale el mejor líder del centro educativo, conocedor de sus necesidades. Es un compromiso realmente grande, grande, de mucha responsabilidad, porque cada vez ellos vienen con más inquietudes, con más necesidades, las cuales son planteadas y ese es el objetivo de este Congreso. Al elegir los gobiernos escolares, los niños, ellos planifican, opinan en primer lugar, planifican y ejecutan lo que son todas sus necesidades, o sea, todas las de su gremio estudiantil y son planteadas aquí dentro de la Cámara. En la reunión también hubo lugar para escuchar las experiencias de los diputados infantiles, luego que ellos llegan a sus departamentos del Congreso Nacional. Era la semana cívica y entonces mi papá también estaba el presidente de Ocesio, allá con el chico, de la semana cívica. Entonces todos los días desfilábamos desde el 12, el 13, el 14. Y el chiste es que cuando el 15 yo no estaba cansado, también desfilamos. Entonces mi mamá fue, entonces yo no me quise sentar en la mesa principal, me fui para atrás y me dormí. Pero no me lo maca. Giselle Romero, con 10 años de edad y de baja estatura, también nos cuenta que en un momento no podía creer que llegaría a ser escuchada por las autoridades del Poder Legislativo. Y de ahí, yo que era el presidente, entonces fue como algo que nunca me imaginé, ya que solo tengo 10. O sea, no pensé que sí, pero su hija iba a llegar a ese nivel porque nunca supe que era capaz de eso. Pero es su madre, Yanis Sauceda, la que nos cuenta cómo es su hija como diputada infantil. Ah, no, muchas anécdotas, nada más de Yanis. Nunca le gusta que le digan qué es lo que va a decir. Ella dice que dice sus cosas cuando la entrevistan, ella dice en el momento lo que ella piensa. Y eso es lo más importante, pienso yo, porque es una líder nata. Entonces solamente se le está guiando a ella para que en un futuro sea lo que quiera ser. Los valores inculcados a nuestros hijos, dicen sus padres, son muchos. Y la responsabilidad que los niños y niñas obtienen para saber lo que quieren ser cuando sean adultos. Ha tenido que estar más frecuente en mantener su índice académico de una forma correcta. Ha tenido un poquito más de madurez porque se ha tomado esto como algo muy formal y sabiendo que ocupa un puesto especial y que vale la pena la educación. Hasta ahora, máximamente ahora que ella pudo participar en el Congreso Infantil 2013 y 2014 saliendo. Y ha sido para muchos ejemplo y demostrar que la democracia es buena en nuestro país y que hay valores que no solo se le dan al adulto sino a los niños. La doctora de Oliva agradeció la presencia de los padres y diputados infantiles al tiempo que anunció la nueva convocatoria este próximo 7 y 9 de septiembre del nuevo Congreso Infantil 2014. Vamos a tener un día más de participación en este Congreso que se va a realizar del 7 al 9 de septiembre porque el primer día lo que vamos a realizar junto a UNICEF y la Secretaría de Educación es hacer uno lo que son los foros. En esto se va a preparar a los niños para sus debates. Ellos ya traen sus propuestas que son planteadas en sus comunidades porque esto es producto de las necesidades de sus comunidades. A la convocatoria también asistieron los niños Lizy Padilla de Olancho, Carla Murillo de San Pedro Sula y Tatiana Yoselin Guardado de Lempira, así como representantes de UNICEF y Educación. Tenemos mucha cooperación. A ustedes ven aquí el Ministerio de Educación, tenemos a UNICEF, tenemos al Congreso Nacional Unidos para que esto sea un éxito. Yo les agradezco su presencia aquí, a sus padres nuevamente que hicieron este esfuerzo. Y para despedir a los diputados infantiles, la doctora Rina de Oliva tomó a bien un grato almuerzo donde también tuvo lugar la entrega de foto del recuerdo a los diputados 2013. Para Congreso TV, Jessica Pérez.